Como un susurro que recorre la ciudad, así me sigue el recuerdo de ti Una luz que se quiebra en la oscuridad, un gemido que rompe el silencio Como al aire te quiero para respirar, sin tus ojos mi cielo no brilla Un deseo se apaga buscando tu amor, una piedra me abandona sin mirar No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada Quítale hasta que no salga el sol, y ver si no estás a mi lado Quiero ver lo que tuve, y tocar lo que tuve Acariciar toda tu piel Y tenerte en mi boca, ojalá No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada Quítale hasta que no salga el sol, y ver si no estás a mi lado Como la sangre que no tiene por donde pasar, si se queda mi vida sin ti Una luz que se quiebra en la oscuridad, una lágrima triste no llega a caer A mi lado te siento siempre, por mi espalda te noto llegar No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada Gritaré hasta que no salga el sol, y ver si me estás a mi lado Quiero ver lo que tuve, y tocar lo que tuve Y tocar lo que tuve, y tocar lo que tuve Acariciar toda tu piel Y tenerte en mi boca, ojalá No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada Gritaré hasta que no salga el sol, y ver si no estás a mi lado No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada Gritaré hasta que no salga el sol, y ver si no estás a mi lado Gritaré hasta que no salga el sol, y ver si no estás a mi lado